La jabalinista cienfoguera Gisilena Bayar ha sido noticia por estos días por su medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo con el lanzamiento de la jabalina a 55 metros, 48 centímetros en su tercer intento. Acerca la trayectoria y cualidades de la deportista y sobre qué pudo hacer mejor para un lanzamiento más certero, nos comenta la entrenadora que la promovió al equipo nacional. Yo siempre he visto sus perspectivas, fíjate que yo a ella le digo a la olímpica lo que hay que seguir trabajando con ella. Estaba mirando el lanzamiento que hizo en la parte técnica de lo que es el esfuerzo final. No le vi el trabajo de las piernas, lo que es el bloqueo de la pierna izquierda. Ella se ve ahí, tú el que conozca más o menos del lanzamiento de la jabalina, como ella no apoya la pierna derecha. Ella pasa, la pierna y el brazo al mismo tiempo. No hay un trabajo del bloqueo de la pierna derecha y trabajo de la rotación de la pierna izquierda y rotación de la pierna derecha. No se vio el bloqueo ese, no se vio el trabajo ese. Que podía haber hecho más de la jabalina. Que podía haber hecho más, lo cual le permite meterse del tronco adelante, se veía que se metió el tronco adelante y la jabalina se cae más rápido. ¿Me entiendes? Si ella hubiera hecho bien el trabajo eso de la pierna izquierda y rotación de la pierna derecha y trabajar largo, 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 ella fácilmente, porque ella ya tiene ya 60, 60, 80 y pico, no sé bien cuál es el, 80 y pico, ella con ese lanzamiento podía haber mejorado el lugar. En tanto, Giselena, la nueva perla del atatismo, vio también sus consideraciones sobre el evento y sus expectativas. Yo tengo una buena marca y podría hacerla, pero yo estoy diciendo que por el tiempo recolvió un poquito, pero nada, para la otra vendrá un mejor resultado de parte de Giselena. Históricamente, Sin Focos ha tenido figuras con destaque en campo y vista. Y en este 2021 ha mantenido esa tradición. Primero con la actuación de Rosana Gómez en el Mundial y en Tokuiú. Y ahora, con la presea de bronce de Giselena en la cita juvenil del ORME, se evidencia el trabajo que se realiza en la provincia desde la base, lo que aporta y sostiene el movimiento deportivo antillano. Deportivas Primitivo González, Notisur.